El libro dos hebreos, de autor desconocido, me gusta mejor decir, de escritor desconocido. Un día lo ratifique así en una cláster y no me gusta que digan que hebreo es de autor desconocido, el autor de la iglesia es Dios. El escritor puede ser cualquiera, pero el autor es Dios. ¿Cuánto da para Cristo? ¡Aleluya! Por lo tanto, para mí es de escritor desconocido, pero el autor es de papá. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, 16, Hebreos 7, 19 y Hebreos 11, 6. Dice el primer versículo, Hebreos 4, 16. Acerqué uno pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Ok. Dice el 7, 19. ¡Gloria a Dios! Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual, ¿o qué? Nos acercamos a Dios. Dice Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. ¿Y que es canonador de quién? De lo que le gusta. Oremos al Dios trino. Soberano y bueno Dios, te damos gracias. Porque tu amor es infinito. Y podemos remocijarnos delante de tu presencia. Convencido de que tú nos amas y nos tienes escondido de la palma de tus manos. Úsame Señor en esta noche como vaso de honra. Para que tu nombre sea glorificado. Me escondo detrás de la cruz. Me postro delante de tus pies. Y te doy toda la gloria y toda la honra. Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gloria Señor. Dios bendiga a la hermana. Que está acá con la cámara. Que al menos esta mañana pues tuvo la gentileza de decirme. Pastor hoy estoy con usted en esta noche. Porque quiero grabarle su administración. Y estoy muy agradecido y que Dios te multiplique con creces todo el sacrificio de tu vida. Gloria a Dios. Me dijeron que hoy el culto es más bien enseñanza. Y yo creo que enseñar es bueno. Y aprender es mejor. Vamos a hacerlo. Vamos a introducirlo a modo de una escuela dominical. Gloria al nombre a Dios. A modo de una enseñanza. Pero sin perder, gloria al nombre a Dios, la orientación de los propósitos que tendremos en esta noche. Primero propósito. Gloria a Dios que al concluir este tema. Gracias mi hermano. Que Dios bendiga. Que al concluir este tema. Hayamos entendido. Y decía que el objetivo que nos pretendemos en esta noche es que al concluir el tema de hoy. Nos veamos identificados en nuestro acercar a Dios a través del tabernáculo. Que al salir por esa puerta nosotros podamos entender justamente que en el caminar con Cristo. Primero, el tabernáculo es una figura por la cual podemos acercarnos a Dios. Y segundo, que podamos definir al concluir esta enseñanza en que lugar del tabernáculo nos quedamos parados. Por lo tanto, el tema de hoy es acerquemos a Dios a través del tabernáculo. Todos saben lo que era el tabernáculo. El pastor, yo estoy seguro que se lo ha explicado. Y hemos hablado tanto del tabernáculo y lo que significa que realmente no alcanzaría un día para hablar del tabernáculo. Y podríamos hablar del tabernáculo de David, del tabernáculo de Moisés, de tantos tabernáculos. Gloria al nombre de Dios. Pero yo no voy a darte una clase de teología del tabernáculo. Yo pretendo en el nombre de Jesús darte o impartir una enseñanza que relacione la vida espiritual con el tabernáculo. Porque no es teología la que a nosotros nos hace falta en tiempos como estos. La teología es un complemento para avanzar. Ahora, la sabiduría de Dios es la necesidad para poder caminar. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que acerquémonos pues a Dios a través del tabernáculo. Y lo primero que encontramos es que el tabernáculo tenía que cosa, agrios. Después los agrios tenían el lugar santo. Y después del lugar santo había un velo, y detrás del velo, ¿qué es lo que estaba? ¿Qué es lo que estaba? El lugar santísimo. Y cada uno de estos lugares representaba algo extraordinario en la vida del pueblo de Dios. Por lo tanto, mire, nada de lo que había puesto en el tabernáculo estaba puesto al azar. Ni los colores, ni las vasas, ni las cortinas, ni los enganches. Nada estaba puesto por azar. Todo tenía un propósito. Todo tenía una prefiguración de Cristo. Por lo tanto, estamos aprendiendo hoy que el tabernáculo es una figura de Cristo. Y por eso titulamos, acerquémonos pues a Dios, ¿a través de qué? Vamos a comenzar a estar por Él. Vamos a transitar por Él. Y al llegar al tabernáculo, encontramos que lo primero que le aparece delante de su vista es los atrios. La parte exterior del tabernáculo. La parte exterior donde estaba el atal de qué? De bronce. ¿Y qué más? Y en la macro, donde el sacerdote se lavaba las manos, y el atal de bronce, donde se hacía qué cosa? El sacrificio. Ahí se desmenuzaba completo el sacrificio que se iba a ofrecer, y se ponía en el atal de bronce. El sacerdote hacía su ritual, y comenzaba a oficiar en él. Escuchen bien ahora. Ahora, dice, como primer punto, acerquémonos pues a Dios, a través de los atrios, como pecador arrepentido. Según Hebreos, capítulo 7, versículo 19, que dice, Pues nada perfeccionó la ley, nada, 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 perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, con la cual nos acercamos a quién? ¿A quién nos acercamos? Es decir, que los atrios, significan, para el nuevo creyente, el primer paso, acercarse a Dios, como pecador arrepentido. Porque de la misma manera, que en el atal de bronce, se ofrecía un sacrificio, ahí en los atrios, tengo que decirte que Cristo, es el sacrificio, que aparece en primera plana en tu vida, cuando tú te acercas a Él, para decirte, yo me entrego, completo, a tu servicio. Nadie puede entrar a la iglesia, nadie puede acercarse a Cristo, y dar un salto, de la entrada, hasta el lugar santísimo. Hay que pasar por el proceso, de acercarse a Dios, a través de los atrios. Acercarse a Dios, a través de la renuncia. Acercarse a Dios, a través de la confesión, y declarar, que quiere ser una nueva naturaleza. Ahora, en ese momento, es donde el creyente, la persona, ve delante de Él, el sacrificio expiatorio y reventor de Cristo por su vida. Es donde van los cansados, los cargados y trabajados. Es donde vienen los sufridos, los lamentados y los desorientados. Es donde llegan los sin esperanza. Es donde llegan las personas aquellas, que el cielo se les cerró, hace mucho tiempo, y no lo abren, ni con un chipijama. Un instrumento que los rompe con Cristo. Ahí llegan, al lugar de los atrios. Es un lugar que es para todo el mundo. Es un lugar donde todo el mundo tenía acceso a llegar. Incluso, era un lugar que era visto por todo el mundo. Era un lugar donde el sacerdote podía exhibir lo que él hacía. Y el pueblo de Israel, y algunos que no eran de Israel, se acercaban y veían el sacrificio. Por eso, el acercarse a Dios, a través de los atrios, como pecado arrepentido, es algo que está visible para que todo el mundo lo experimente. Ahí está Cristo, sobre el altar de sacrificio, en la cruz del carmario, ofreciéndose como Redentor, ofreciéndose como el camino, la verdad y la vida, para que llegue justamente a alcanzar oportunos socorros. Ahí está. Este es el momento de cuando la persona llega, y se encuentra con Cristo resucitado, Cristo sacrificado por ti y por mí, ¿sabe lo que dice? Mucho antes tenía que haberlo hecho. Esa palabra, todo, de un modo o alguno, la hemos experimentado. ¡Oh, qué bueno! Yo tenía que haberlo hecho. Desde que nací, que vive él y me ha aceptado a Cristo. Porque estás viendo delante de ti, que no hay nada en el altar de sacrificio, que Cristo no te ha dado por ti. Porque el sacrificio que el sacerdote oficiaba, todo tenía que consumirse. La juícera no se botaba, tenía que consumirse, mi hermano. Amén. El sacerdote todo lo utilizaba. Del sacrificio no se perdía nada. Y eso el creyente lo ve. Está mirando que Cristo se está entregando todo por él, bajo la porción bíblica que dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Eso lo está viendo la persona, el pecador arrepentido, que llega a los atrios. Lo está viviendo, lo está observando. Alguien se lo dijo, pero ahora lo ve. Alguien explicó, pero ahora lo vive. Ahora es el momento, en que no han pasado cinco minutos, que tú vas de rodillas, y ya sientes que Dios te está hablando. Ahora experimentas cosas que en tu vida antes, no habías experimentado. Ahora vas de rodillas, y te encuentras llorando, bebiendo de las lágrimas, la presencia de Dios. Oh, qué bueno. Ahora es el momento que, ya estás orando, y en cinco minutos, lo que le pides a Dios, ya papá, te lo está respondiendo. Oh, usted está quedándose en un solo pie, usted está más contento, usted le habla de Cristo hasta las paredes. Es el momento que tú dices, oh, yo estoy en fuego, estoy ardiendo. Es el momento en que usted quiere ser músico, poeta y loco, dentro de la iglesia. Es el momento que usted se quiere comer en la iglesia, quiere tocar la batería, tocar el piano, recoger la ofrenda, limpiar el baño, y pasar el barrio. Está en un solo gozo, porque todo lo que te está pidiendo a papi, papi se lo está dando. No hay nada que tú no levantes las manos y le dices, ahí lo tienes, te la voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tu condición. En ese lugar de los atrios, es como tu nena es chiquita. Tratas de complacerla, uno trata de que el niño no llore, uno trata de complacer a los hijos, cuando es pequeño, todo lo que puede. Hace sacrificios, a veces, en humanos, por tratar de que nuestros hijos tengan lo mejor de así, ¿no es así? Ya después que son un poquito grandes, la vida cambia. Un team, pero cuando son chiquitos, uno quiere dar todo, uno le pone todo, y esa es la vida del creyente, del recién convertido, del pecador arrepentido, cuando se acerca a Dios, a través de los atrios. De la tuvecina, los atrios, un lugar para que recién comienza. Los atrios, un acercarse a Dios, sabiendo que la ley, ahora se perfeccionó, por el sacrificio de Cristo. Los atrios, un lugar, hermoso, placentero, en que todo lo que ves, es alguien haciendo para ti. Ahora lo que piden. Mira, en los atrios, tú haces muy poco, el sacerdote, todo lo que está haciendo por ti. En los atrios, tú nada más te acercas, y es Jesucristo que lo hace todo. Jesucristo derrama de su amor en ti. Jesucristo te hace ver que eres el padre que nunca tuviste. Jesucristo te hace ver que eres el hermano que nunca tuviste. Jesucristo te hace ver que eres el consuelo para el sufrimiento que está acabando contigo. Jesucristo te hace ver que con él puedes andar confiadamente, y que no hay mejor compañía de seguridad que la compañía que patrocina Jesús de Nazaret. Tú te sientes contento. Pero tengo que decirte algo. Que los atrios no están hechos para que te quedes ahí. Dile, ¿no puedo quedarme? Porque si no, me va a partir. Y Dios no quiere hijo para que te quedes ahí. Los atrios no están hechos para que te quedes ahí. Los atrios no están hechos para que tú permanezcas toda tu vida ahí. Los atrios están hechos para que tú cumplas un propósito de tu vida como pecador arrepentido. Los atrios tienen justamente un propósito. Enseñarte que la ley fue perfeccionada a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Los atrios tienen el propósito, mi hermana, de mostrarte que Cristo lo da todo. Su cuerpo, su visera, todo a cambio de que tú te acerques a él. No, no, no. Los atrios tienen un propósito y es diseñarte que el Cristo trabaja para ti. No tienes que hacer nada. Acercarte nada más confiadamente que la ley fue perfeccionada por algo mejor. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Ahora hay algo acá sorprendente que en esta etapa de la vida del creyente muchos pretenden quedarse ahí en los atrios porque creen que la iglesia que la vida cristiana vive nada más de radicos de pequeñas emociones. Hay personas que se confondan nada más con vivir los atrios. Hay iglesias que los creyentes viven nada más que los atrios. Cuando Dios tiene más excelente cosa que el arte. Hay un lugar santo que también es para ti. Gracias por ese amén. Hay un lugar santo que está preparado diseñado por Dios para ti. Y cuando usted se queda justamente en los atrios corre el riesgo escuche bien corre el riesgo de atrofiarse. ¿Lo voy a explicar? ¿Saben lo que es una atrofia? ¿Qué es una atrofia, mi hermano? Explíquelo. Un miembro o un atrofia que no se puede mover está inmovilizado por falta de uso se va se va inmovilizando. Se va inmovilizando. Se va inmovilizando. ¿Por falta de qué? De uso. Me gustó esa palabra. Por falta de uso. ¿Qué usted cree que se atrofia, mi hermano? No tiene definido qué es para usted atrofiarse. Alguien por acá que me defina con su palabra atrofiarse. 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 Dicen que el músculo que no se ejercita se atrofia. Se duerme. Se muere. Aún su cerebro que es un músculo si usted no ejercita se atrofia. Está comprobado científicamente que las personas a medida que avanza en años tienen que procurar hacer algo que nunca le han hecho. Conocí a una persona de 80 años que empezó a aprender en una escuela de pintura y a preguntarle a los 80 años cuál es tu aspiración aprendiendo pintura. ¿Y sabe lo que me dijo? No, yo no pretendo nada. Yo lo que pretendo es forzar mi mente forzar mi músculo a aprender algo nuevo para que no se me atrofie. Por eso cuando usted se queda en el atrio nada más viviendo de las emociones del principio de la experiencia del principio se atrofia. Es algo así como un creyente que no crece se convierte en un creyente inmaduro se convierte en un creyente blandito se convierte en un creyente que cuando tú lo tocas le hacen así es como si tocara gelatina creyente inmaduro te quedas en el atrio y no avanza y estás viviendo nada más que del recuerdo que el primer día que te convertiste te erizaste lloraste te vas a atrofiar espiritualmente no vas a crecer eres un creyente inmaduro ¿sabes lo que es un creyente inmaduro? ¿alguien para atrás sabe lo que es un creyente inmaduro? a ver que cooperen conmigo ¿qué es lo que es un creyente inmaduro? voy a hacer como un escuelo si me matan te pregunten a ti aleluya a ver ayúdame ¿sí un creyente inmaduro? usted es que no ha aprendido ¿me ha aprendido? sí por allá atrás usted mismo un recogero que no crece falta de entendimiento falta de entendimiento un creyente inmaduro usted mismo diga con su palabra si es una persona que no va a quedar ahí quieto quieto modificado como modificado se ve me te le gana gloria a Dios va a quedar ahí te lo voy a traducir en un español casi perfecto ¿saben lo que es un creyente inmaduro? un atravesado en la iglesia un creyente inmaduro es alguien que cuando no le permiten hacer lo que él quiera coge perreta ay 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 es un creyente inmaduro es alguien que como está viviendo experiencias pasadas y no ha aumentado no ha no ha entrado en el proceso de caminar con Dios cuando se le llama corrección se le llama exhortación en vez de poner para aquí corre por la puerta para afuera se fue a la iglesia pastor y ¿saben lo que dicen ahí afuera? cuando llegan a la iglesia el pastor Meloso porque van por la iglesia le dicen no pastor Meloso estoy aquí porque hay en la iglesia el pastor Miguel no hay mucho amor allá no falta amor usted si es una gente amoroso hasta que el pastor le haga así cuando le hace así salga con la iglesia y va hacia donde Ricardo y cuando llegan a la iglesia el señor Ricardo estoy acá porque ni Meloso ni Miguel tienen amor usted si tiene amor y cuando Ricardo no hace así brinca ya no es para la iglesia es para el mundo y va a decir al mundo entonces la iglesia no sirve ahí no hay amor ¿saben por qué? porque se quedó inmaduro ¿saben por qué? porque se atrofió ¿saben por qué? porque está viviendo una experiencia que tuvo al principio cuando le dije que se convirtió que el pianismo no es una experiencia del pasado es una experiencia que queda presente ¡alábal, poder, adiós! acerquemoslo pues a Dios a través del tabernáculo dile a tu vecino el atrio no es para quedarme el atrio no es para quedarme ¿cuándo se quiere caer en el atrio? ah pues si vos se quedas en el atrio es un inmaduro aleluya Dios tiene más para ti por eso el tema es acerquémonos pues a Dios a través del tabernáculo acerquémonos y ahora Dios te exime delante de Él y delante de ti algo todavía mucho mejor y lo hemos titulado de esta manera acerquémonos pues a Dios a través del lugar santo según Hebreos capítulo 4 16 que dice acerquémonos pues confiar a la mente al trono de qué para alcanzar qué cosa ahora vamos al lugar santo un lugar al que antes no teníamos acceso nada más llegábamos para todo el atrio pero Cristo te dijo a los atrios yo me entregué todo para que todo avanzara hacia adelante yo lo me entregué para que tú caminaras un tramo yo me entregué para que tú llegaras hasta el cielo repito dice Jesús yo me entregué para que tú llegaras hasta el cielo acerquémonos pues a Dios a través del lugar santo decidiste avanzar ahora ya te sientes que debes caminar y avanzar a una nueva dimensión y ahora tú no quieres vivir del calor frío primero ni de la lagrimita ahora tú quieres otra experiencia ahora tú quieres arreglarte en la profundidad del conocimiento del Dios necesitado ahora tú quieres que el fundamento de Cristo se comience a formar en tu vida ahora tú sabes que ahí hay algo más que Dios quiere darte porque Dios no te llamó solo para salvarte Dios también te llamó para me decirte Dios también te llamó para que le sirvieras y ahora en este proceso del lugar santo ocurre algo sorprendente ocurre algo que tú y yo no lo esperábamos pero va a llegar al principio orábamos y en cinco minutos ya teníamos la presencia de Dios arriba al principio clamábamos y aquello era vía internet ya Dios estaba respondiendo ahora ya has avanzado un poco más dentro del cristianismo ahora tu vida estás jugando estás jugando mal adentro con Cristo ahora estás tres días estás tres solos orando y sientes que el cielo se te hace de bronce ahora es el momento en que tú comienzas a ver más problemas que lo que según tú tenías antes ahora te pasa un poco como el salamista de los hijos de Coré un abismo llama a otro abismo al sonar de su cascada algo así que no has terminado un problema y ya tienes el otro tocándote la puerta diciéndote aquí estoy antes tú orabas y te escalofriabas ahora tú orabas y no sientes nada antes tú llorabas y veías la presencia de Dios ahora gritas lloras y pataleas y todavía no sientes nada antes antes estabas tan emocionado de ver el sacrificio de Cristo que a todo el mundo tú le agabas ahora te concentras un poco más en ti ahora comienza una etapa dura y es la etapa en que el enemigo comienza a decirte creo que dices el paso equivocado ahora es el momento en que a todos a mí le pasó comienza a sentir y te haces esta pregunta ¿dónde está Dios? es el momento donde muchos se te acercan y te dicen aún de tu familia no te das cuenta que la iglesia lo único que te ha traído es problema ahora es el momento gloria al nombre de Dios donde tú sientes como si Dios se hubiera obviado de ti pero tengo que decirte algo Dios está ahí Dios como hijo que está en un proceso que va pasando de ser un pármulo primario hacia la preadolescencia y la adultez te está enseñando que Dios no es grito que Dios no es escalofrío que Dios no es lágrima que Dios es una profundidad del interior con quietud en el que Él pueda revelarse en tu vida Dios te está mostrando ahora en este momento que Él está formando su carácter en ti oh bendito Dios Dios en este lugar santo Dios está probando toda la paciencia del cual tú te has hecho porque como dice el coro alabar a Dios cuando las cosas te van bien que bueno es alabar a Dios cuando en la vida no haya problema es cosa buena alabar a Dios en el quebranto si es excelencia ahora estás delante de ti el proceso en que Dios te quiere enseñar que justamente no porque tú no te escalofríe no porque tú no llores no porque Él no te responda a la prontitud de lo que tú quieres Él no está Dios te quiere enseñar justamente que tu relación con Él no depende de tus emociones no depende de tu astucia no depende de tu habilidad depende sencillamente de acercarse a Dios confiar a la mente entregando que Él está gloria el que vive porque Dios no puede trabajar con el maduro ¿tú no lo crees? ¿usted se imagina que cada vez que estás a la boca Dios sale nos malcria nos malcria y Dios nos enseña en ese momento nos da una clase de ejercicio de cerebro de cerebelo perdón con grupo rápido Dios te enseña que sabe hacer porque nosotros queremos seguir a un Dios que nada más es así pero Dios también hace así tú sabes lo que te lo estoy explicando que Dios no solo sabe decir que sí también sabe decir que no y espera y Dios sabe que como estaba celosatrio si Él te dice no usted arranca por la puerta para afuera que es un bollo porque no tiene madurez no hay soporte no hay fundamento para decirte no pero ya en el lugar santo en que tú has caminado un poco la vida cristiana Dios está revelando a tu vida como otras particularidades y es la de enseñarte verdaderamente quien es Él ahora Dios se está exhibiendo delante de ti como la persona número uno que Dios soberano oh no lo entendiste lo que Dios te quiere decir no es cuando tú quieres como yo quiera o segundo es el momento en que Dios quiere exhibirse delante de ti y decirte escucha bien yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia con el otro que no más oh oh este Dios yo no lo conocía oh está bien si Dios te quiere enseñar también algo más Dios te quiere enseñar algo más y es enseñarte la lección maestra es enseñarte justamente tu tesis de grado es enseñarte tu trabajo práctico es enseñarte la evolución que te va a escalar a otra asignatura y es que el justo por su fe vivirá no por el calofrío no por simple simple no por que lindo canta la hermanita mira como estoy ahora hay otra dimensión en que Dios está formando escúchalo el carácter de Dios en su vida porque si hay un propósito es que somos creados que creados que imagen de Dios y Dios ha visto que su imagen en nosotros está deteriorada Dios dice no se parece mucho a mi realmente es a mi imagen pero no se parece mucho es perretoso es impaciente es sanguíneo es un poco cabeceputilla este no se parece mucho a mi por lo tanto yo les voy a enseñar como yo formo mi carácter en su vida y el carácter Dios lo forma haciéndote entender como te dije yo soy Dios soberano soberano no es que tú eres el Dios mío yo soy quien soy el Dios tuyo usted me entendió usted se está acercando a Dios a través del tabernáculo en este momento en este tiempo de acercarse a Dios a través del tabernáculo sucede algo tremendo esta presión de ver el cielo cerrado de bronce de ver un problema tras otro de ver una dificultad que no se ha acabado y ahora otra viene entrando de tener enemigos de adentro y de afuera de estar orando y sentir que te levantan así por los pelos quieres orar y las rodillas se te ponen rígidas como si tuvieras artrose te sientas y estás impaciente es un momento súper peligroso es el momento en que muchos abandonan el seguir la vida con Cristo es el momento en que dicen yo creo que elegí el camino equivocado y es mejor estar allá afuera el que estaba en los atrios por lo menos como estaba en lo que se le llama el primer amor muchos lo han llamado el primer amor yo digo que yo siempre trato de vivir todo el amor de Dios en mi vida amén por lo menos ese que está en el primer amor como se dice va para la iglesia de veloz de veloz otros quizás van para la iglesia de mi cargo pero estos que están en el lugar santo cuando ven que la situación le ha premiado mucho cuando la deuda le viene encima le va a resolverse y no ve que hay respuesta de parte de Dios arranca por la puerta para afuera y se va para el mundo no resiste estos son los hermanos que usted ve que en un momento gritaban en la iglesia chifraban en la iglesia lloraban en la iglesia pasando un año usted de los demás dice ¿dónde está el hermano Juanito que se comía en el templo? ¿dónde está el hermano Juanito que ya a los tres días hablaba en lengua y hasta profetizaba? oh porque en los atrios cualquiera brinca bravo lo que pide en los atrios cualquiera salta en los atrios cualquiera habla en lengua y hasta profetiza en el lugar santo está focándose el carácter y no es tu vida y como Dios no te creó a ti para que te quede los atrios Dios te creó para que avances porque la vida cristiana es de triunfo en triunfo de triunfo en triunfo por lo tanto gloria al nombre de Dios para que haya triunfo tiene que haber pelea nadie puede decir yo tuve un triunfo y no me bajé con nadie y eso es lo que sucede se van y están los que se quedan y eso que se queda escúchelo se convierten en preoneros de más nueva preoneros de malas nuevas mire que usted es predicador de buenas nuevas ¿no es verdad? bueno el que se quede en el lugar santo y lo coge la returadora de la formación del carácter de Dios y no se va y se quede en el lugar santo se convierte en un preonero de malas nuevas porque lo que hace dentro de la iglesia es acercarse a los hermanos y tratar de infundirle todo el desaliento que tiene arriba cada vez que se acerca alguien es para decirle realmente esto no mejora esto aquí no avanza aquí no hay movimiento activo aquí no hay antes no veía la cosa así igual ya está cambiando de tu y se acerca entonces gloria al nombre de Dios a los que van llegando y le dice óyeme ay hijo vamos a ver que tiempo te dura eso diga diga tu vecino preonero de malas nuevas en el lugar santo porque lo coge mira a mi me cogió a mi me cogió esa etapa de la vida número uno me sacaron del trabajo fugía como abogado gloria al nombre de Dios y me botaron del bufete no lo bastó y gloria al nombre de Dios después que me botaron me llamaron y no fue para visitarme fue para decirme que tenía una denuncia de pacificación todo el documento me iba a disfrutar loco no lo paró tenía un motor y me lo robaron un motor en Cuba y me lo robaron esa es lo que un motor en Cuba esa es un avión y me lo robaron no, no, pero no paró ahí no, paró ahí yo había construido la casa arriba de mi hermano mi hermano me preguntó los papeles no quedaron claros y la persona que vino me quería quitar la casa ¿saben lo que decía? ¿y dónde está Jesús? si esto es cristianismo yo no quiero ver lo que es el infierno así lo dije si esto es la iglesia yo creo que di el paso equivocado y yo iba todos los días para el culto religiosamente con mi vida bajo el brazo y me sentaba en la iglesia y el pastor comenzaba a dar su predicación y su sermón ¿saben lo que decía? es muy fácil hablar así porque él no tiene los problemas que yo tengo si pa' quiera dice ¡no es bueno! hermano ¡alaba a Dios! y así se indicaron si él tuviera la mitad de los problemas que yo tengo yo se le iba a alabar a Dios porque yo pasé por esa etapa porque yo no predico nada que antes no había vivido nuestro ministerio se llama por ahí también pasamos nosotros y un día un señor gloria a Dios que hoy está muy grave en Cuba se acercó y me dijo ¿cómo te sientes Jorge? y me siento muy mal ¿cómo muy mal? dijo muy mal ¿quiere que le diga todo lo que está pasando en mi vida? no tengo trabajo cada vez que voy a una empresa a buscar trabajo me engañan como ni un chiquito me dicen si ven mañana que todo está quedado y cuando voy me dicen oye racionalizaron la plaza mi familia está pasando necesidad y empiezo a contar todos mis problemas ¿sabes lo que me dijo ese anciano? y no te gozas hijo mire me dio deseo cojero por el cuello ¿cómo que me gozo? y no te gozas hijo le dije ¿cómo que me gozo? me dijo mira gózate porque te voy a decir solamente dos cosas primero Dios está trabajando contigo segundo cuando acabe esta obra de Dios en tu vida tú no te vas tú no te vas imaginar todo lo que Dios va a hacer por ti yo empecé a llorar ¿sabes por qué empecé a llorar? porque todos que están en esta situación lo que mi madre espera es que venga alguien y te diga mi hermano Dios está contigo no desmayes sigue llorando porque el que comenzó la obra la va a imperfeccionando hasta el día de su vida todo el mundo espera eso pero que te diga gózate porque Dios está trabajando contigo ¿sabes lo que te está diciendo? todo esto que está pasando es que Dios está formando su carácter en ti ¿sabes qué? de ti depende ahora o te quedes en el lugar santo siendo destordo dentro de la iglesia o decides salir para el mundo que ahora te digo si vas para el mundo siete peores que los que tenías van a venir sobre tu vida lo dice la Biblia si te quedas en la iglesia siendo destordo como anunciador de más nueva lo único que vas a lograr es que te estanque tu vida espiritual y vas a ver que otros que pasaron por los sacrios después de tú van a pasar por tu lado y van a llegar al lugar santísimo harálo o no en esta noche Dios no quiere que tú te quedes aún cuando el cielo se te hace rezo aún cuando creas que has dado el paso equivocado aún cuando experimentes situaciones que antes creías que no pasaría aún cuando estas cosas estén ocurriendo por favor no te rindas no te rindas Dios no solo para ti quiere los sacrios Dios para ti no solo quiere el lugar santo el altar de Dios el tabernáculo de Dios está diseñado para que tú te acerques a Dios hasta el trono de la gracia hasta el lugar santísimo justamente en esta etapa en que estás en el lugar santo en la etapa de Dios escucha bien iglesia ya te esperabas otro mensaje pero yo tengo que darte este yo quiero que tú y yo salgamos entendido hoy de aquí dos cosas en qué lugar me he quedado y primero yo quiero avanzar hasta el lugar santísimo hay una realidad en todo esto cuando estás en el lugar santo Dios está preparando para exhibirte mostrante los dones y ministerio que tiene para tu vida usted cree que en el lugar de los atrios Dios puede exhibirte los ministerios que tiene para ti cree que puede enseñarte los dones pastor si vos no estás preparado ni siquiera para tocar la parada usted no sabe nada del fundamento de Cristo usted usted solo sabe que murió por ti y que todo lo que hay en el altar es para que tú lo disfrutes él es un niñito martirado ahora en el lugar santo él está formando tu carácter él te está diciendo estoy decidiendo de ti los cinco ministerios y los jóvenes del Espíritu Santo es la hora que está diciendo mira tengo para ti apostolado para que seas plantador de iglesia tengo para ti profetas para que le hables al pueblo mío acerca de lo que yo quiero hacer oh mira 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 tengo para ti evangelista para que alcance las multitudes por miedo de aquel que te amó de la tiniebla a la luz admirable oh espérate tengo para ti pastorado para que apacientes la ley del Señor que está en vivo a Detroit oh mira tengo para ti maestro para que enseñes la buena palabra sazonada con verdad tengo para ti gloria al nombre de Dios tengo para ti gloria al nombre de Jesús todos los dones don de fe don de milagro don de ciencia don de profecía don de enseñamiento del espíritu tengo 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 para ti pero este es el momento en que Dios quiere aprobar como está tu imagen mi imagen en tu vida en el lugar santísimo se lo pueda y ahora Dios dice ok has aprobado has aprobado este examen del lugar santo por cuanto has permanecido y no creíste que el cielo era sencillamente de bronce por cuanto te has convencido que tú no tienes más problemas que antes por cuanto he visto que la prueba no te cambió ni te formó como un anunciador de malas nuevas por cuanto he visto tu testimonio y tu crecer en Cristo tengo mejores y más grandes cosas para ti por cuanto has permanecido y no has huido al mundo como un cobarde que exhibe la flaqueza de un hombre que no quiso soportar la imagen de Dios en su vida tengo algo mejor para ti porque el que se va del lugar santo o se queda en el lugar santo es para decirle no sabe lo que te perdiste mi hermano no sabe lo que te perdiste ahora Dios te dice oh buen siervo fiel si en lo poco tú me has sido fiel ¿qué más dice? en lo mucho te pondré ven corre ven y ven y corre entra en el gozo de tu señor aplauden el condero aplausos 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 ¿usted me está entendiendo hasta aquí? aplausos ¿usted va entendiendo estas dos etapas? aplausos ¿cuál fue la primera? aplausos ¿cuál fue la segunda? ok el que se quede en los atrios el que se convierte en un inmaduro y el que se queda en el lugar santo hay un atorvo un anunciador de malas nuevas gracias gloria a Dios están casi picando los 100 puntos gloria al señor ahora el señor no dice yo que te quedaras en el lugar santo dije que él quería que llegara hasta donde y dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 pero sin fe ¿qué cosa? porque es necesario que se acerque a donde crea que qué el que se acerque a Dios ¿qué cosa? oh qué bueno tome ahí varón tome mi hermanita tome pastor tome cotterráneo ¿qué tiene en su hermana? ¿qué dice? firme firme el papel el que se acerque a Dios ¿qué cosa? tiene que querer que le hay ¿qué tú estás firmando? ¿qué dice el papel? pero te permite afirmarlo ¿tú sabes por qué te permite afirmarlo? porque las palabras dicen yo creo que todo lo que Dios va a poner en ese papel va a ser de bendición prosperidad y salud para mi vida yo creo que todo lo que Dios va a ponerme como condición en este papel no es estorbo para mi vida yo creo que todo lo que va a aparecer en este papel Dios va a demandar para mí una excelente y mejor vida por eso dice que el momento cuando tú pasas de el lugar santo al lugar santísimo que es acercarnos a Dios a través del lugar santísimo Dios en ese momento en que estás entre el lugar santo y el lugar santísimo extiende una hoja en blanco como esa te la extiende delante de ti y te dice firme firme uno se queda impresionado otro se queda un poco tumbado y dicen que me voy a afirmar lo que no veo si firmo no sé lo que van a poner después quizás cuando firmen me ponga arriba te voy a expulsar quizás me ponga ahora te voy a desechar quizás me ponga te voy a condenar quizás me ponga te voy a dar un palo quizás me ponga te coja por el cuello pero los que se acercan a Dios creen que en él hay y se acercan confiadamente que el que comenzó lo termina todo y lo termina bien no tienen miedo de firmar porque lo han creído en Hebreos capítulo 11 versículo que 6 los que se acercan a él creen que en él le hay él está ahí y si él está ahí él te trajo del atrio al lugar santísimo no para maltratarte no para no para echarte fuera no para sacarte todo lo malo que tú has hecho no para desprestigarte no para torturarte él te hizo llegar hasta el lugar santísimo para hacerte ver que todo el encendal de su gloria que toda la bendición de su esplendor que todas las riquezas y la multiforme gloria que hay en los cielos es para tu vida es el momento donde tú estás viviendo una experiencia única por Dios es el momento en que la prueba cuando viene a tu vida tú no te sirves para maltratarte sino para que tú saques un resultado más positivo de ella es el momento donde tú estás preparado para toda buena obra son con los hombres que Dios trabaja con los que llegan hasta el lugar santísimo con los que entran confiadamente con los que no tienen reparo con los que son capaces de firmar hojas en blanco con los que no le ponen condición a Dios son aquellos que dicen no pon lo que tú quieras yo lo voy a aceptar entonces en nombre de Dios porque sé que de ti nada malo viene escribe lo que tú quieras pon lo que tú quieras dice lo que tú quieras ponlo en interrogación o en exclamación yo lo acepto esos son con los que el pastor puede trabajar oh gracias por esa mesa por la iglesia pastor porque el pastor atiende a la iglesia pero trabaja con los que llegan hasta el lugar santísimo no malinterpretes repito de nuevo el pastor trabaja con el pastor atiende a la iglesia pero trabaja con los que llegan hasta el lugar santísimo eso que no le pone reparo a Dios eso que no le ponen interrogante científico a Dios eso que no cuestionan a Dios esos que están dispuestos a firmar cuanto papel en blanco yo le pongo adelante eso que dice gloria al nombre de Dios yo recuerdo cuando entré al atrio yo recuerdo cuando te vi tu cuerpo ahí en el altar de bronce que cada parte era consumida yo recuerdo la prueba del lugar santo yo recuerdo como tú me sostuviste y como todo esto lo he pasado y he llegado al lugar santísimo no vuelvo atrás yo vuelvo atrás porque tu calibre en el lugar santísimo todo está todo está conformado con material especial allí no hay materiales de baratilla ahí todo es oro ahí todo es precioso porque Dios lo que tiene para ti es cosas preciosas gloria a Dios porque Dios lo que tiene para ustedes son cosas extraordinarias usted no ha recibido todavía ni una tercera parte de lo que Dios tiene para su vida solo basta que usted entienda en que lugar usted haya tenido si estoy en los atrios estoy a punto de coger una perreta si sigo en los atrios estoy a punto de coger una perreta gloria a Dios si estoy todavía en un lugar santo estoy a punto de convertirme en un anunciador de malas nuevas pero si he llegado al lugar santísimo y he firmado el conducto en blanco que me catapultea a la gloria de Dios entonces tengo que decir que no tengo que temer mal a alguno porque su vara y su callado me van a infundir el esto el tabernáculo sigue siendo todavía una prefiguración de Cristo para el creyente gloria a Dios el tabernáculo sigue siendo hoy todavía una exposición delante del pueblo de Dios para que él transite hacia un acercarse a Dios quizás hemos oído hablar del tabernáculo desde el punto de vista teológico en sus fundamentaciones en sus diseños en sus medidas es el bueno y el bueno en gran manera pero yo he querido hablar del tabernáculo desde un mando diferente y este de tu vida espiritual en tu avanzar con Dios cristianismo no es experiencia cristianismo pastor para mi es un acercarnos continuamente a Dios acercarnos a través de los padres acercarnos a través del lugar santo y acercarme confiadamente hasta llegar al lugar santísimo no descanses iglesia no descanses no desmayes hasta que no llegues al lugar santísimo es posible que tú estés diciendo ahora como yo dije hace más de 20 años usted habla así porque no tiene los problemas que yo tengo pero tengo que decirte entonces yo lo tuve y Dios me libró de él y si Dios fue conmigo ¿por qué no lo va a hacer contigo? amén gloria a Dios gloria a Dios lo mejor de la iglesia es que Dios como dije esta mañana Dios no tiene nietos Dios trabaja conmigo lo mejor de la iglesia es que Dios no manda recados Dios le habla a sus hijos Dios quiere hablarte a tu vida y decirte que avance pues hasta que llegues confiadamente a donde Él te prometió un día quizás ha visto el mar rojo delante de ti y has parado atrás con sus carros a caballo con sus lanzas sus espadas sus tropas pero te tengo que decir algo en esta noche por favor no mires quien va atrás por favor mi hermano no mires quien va detrás por favor mis hermanos y conciertos en esta carrera no mires quien va detrás ponga su vista en quien va abriendo camino delante que cuando tú mires atrás es solo para ver y observar como Dios te dice vas a buscar los que te perseguían y te querían hacer daño y no lo vas a encontrar porque aún a tus propios enemigos que dice la palabra Dios pondrá en paz contigo eso es para los que firmen confiaramente cuando lleguen al agua santísimo Dios nunca va adelante lo que tú no puedes aguantar la gloria de Dios es un peso completo la gloria de Dios no es peso mosca no es mini mosca no es water la gloria de Dios es peso completo es peso que consume es peso que gloria es peso que llena hay que tener soporte y fundamento de Dios para recibirla a Dios a Dios a Dios solo se le bendició que viera la espalda no no moches tú estás loco como dices tú no puedes ver tú no puedes verlo completo la vas a ver la espalda que bueno que hoy Dios no quiere mostrarte la espalda se le quiere mostrar completo gloria a Dios tienes un privilegio que no tuvo moches Dios exhibe en tu vida completo depende de quien de ti donde nos hemos quedado donde nos detuvimos en nuestro andar con Jesús piensa siempre que el momento más apremiante para un corredor es cuando se acerca a la meta final es donde las piernas tiemblan es donde la fatiga muscular aparece es donde el cansancio quiere derrumbarte es también donde la multitud te grita dale que estás llegando y donde quizás alguien te diga aguántate que no llegas pero tú pon tus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual menospreciamos que cosa que más puesto delante no es que animó como cosa que aferrarse y se entregó por ti por mi y se entregó por muerte de cruz para esta iglesia y para algunos que reciban este mensaje gloria al nombre de Dios por cualquiera de las vías el mensaje es este no te detengas sigue avanzando hasta llegar hacia el lugar donde Dios te tiene preparado la excelencia de la recompensa por el sacrificio en tu amar a través del tabernáculo que Dios te bendiga que Dios te guarde y que Dios salga a su pueblo aleluya les voy a hacer una pregunta y yo yo recibí créanme lo que recibí en que lugar están del tabernáculo en los satios en el lugar santo o en el lugar santísimo y saben una cosa yo sé que en nuestro caminar empezamos desde los satios lo del lugar santo y lo del lugar santísimo y como dijo mi hermano ¿por qué razón no nos pueden usar cuando estamos en el lugar santo? vamos a ver ¿por qué razón no podemos ser usados por el Señor cuando estamos en los satios? porque somos niños ¿verdad? cuando estamos inmaduros completamente ¿por qué razón el Señor no nos puede usar cuando estamos en los satios pero en el lugar santo? porque vamos a ir a qué anunciar malas nuevas aleluya y en verdad hermano una persona que está en el lugar santo lo único que hace es anunciar malas nuevas todo lugar negativo y creen que están sirviendo al Señor se hacen religiosos puras malas nuevas la única razón que Dios nos puede usar la única manera que Dios de verdad nos va a usar si anunciamos buenas nuevas y para anunciar buenas nuevas ¿qué tenemos que hacer? estar en el lugar santísimo ¿qué quiere servir al Señor? amén entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ir hasta el lugar santísimo donde vamos a anunciar ¿qué? buenas nuevas es donde nosotros nos vamos a gozar pase lo que pase como decía mi hermano que yo tengo problemas cuando o dificultades cuando estoy en el lugar santo en el lugar santísimo lo vamos a ver a tener también pero ¿cuál es la base de la diferencia? tenemos un papel en blanco lo he firmado y creyendo que de todas nos va a librar el Señor que de todas si estamos pasando por tribulación ¿qué vamos a hacer? gozarnos gozarnos no vamos a quejarnos gracias Señor gracias porque Tú me estás enseñando algo hermoso algo bueno algo que me va que va a edificar mi vida esa es la gran diferencia hermano entonces nosotros queremos y yo mi corazón está que esta iglesia lleve buenas nuevas no malas nuevas buenas nuevas que se conviertan todas aquellas personas que están atados por Satanás a Cristo Jesús que sean rescatados de las tinieblas a la luz de Cristo de la esclavitud a la libertad de la potestada Satanás a la libertad en Cristo amén que hermoso hermanos y esa es nuestra meta y eso es cuando se tratan estudios como esto es para crecer en Cristo Jesús yo voy a hacer un llamado iglesia póngase de pie vamos a poderos de pie yo quiero siempre anunciar las buenas nuevas y para anunciar las buenas nuevas tenemos que venir hasta el lugar santísimo mi llamado es esto quien quiere venir al lugar santísimo amén vengamos pasemos al altar y digamos Señor yo quiero ir hasta el lugar santísimo si está en el lugar santísimo y dígale Señor yo quiero permanecer ahí y si no está yo no voy a poner a nadie para que diga yo estoy en el lugar santo no vengamos al altar y digamos Señor llévame hasta el lugar santísimo yo quiero hacer un pacto contigo un pacto es por vida y yo te voy a confiar pase lo que pase el lugar el altar está abierto hermano pasemos un segundo con el Señor y decirle Señor llévame hasta el lugar santísimo yo quiero pasar hasta tu mera presencia Señor oh Padre solo gozarme gozarme delante de ti Señor aleluya es un mensaje para que todos de verdad pasemos un mensaje donde de verdad todos venimos Señor yo quiero venir a ese lugar santísimo si yo siento que estoy en el lugar santo Señor llévame llévame hasta el lugar santísimo aleluya gloria al Señor oh Padre amado Señor yo quiero estar siempre en ese lugar santísimo Señor porque yo quiero Señor revelar tu gloria Señor oh Padre Santo compartir Señor tus buenas nuevas y no malas nuevas Señor aleluya aleluya gloria al Señor gloria al Señor hermano José gloria al Señor gloria al Señor aleluya oh Padre Santo aleluya gloria al Señor gloria al Señor aleluya gloria a tu santo nombre aleluya gracias Señor gracias Señor gloria a tu santo a tu santo mime o mucho gloria al Señor o asan Santísimo, por la sangre del poder redentor, llévame al hogar, Santísimo, tócame, líneame y vengo a ti. Señor, llévame a tus andrios, al hogar santo, a la tarde pronuncié, Señor, tu rostro quiero ver. Crózame por la noche en nombre, en donde el sacerdo te canta, tengo hambre y sed de justicia, y sólo encuentro un lugar. Llévame al hogar, Santísimo, por la sangre del poder redentor. Señor, llévame al hogar, Santísimo, tócame, líneame y vengo aquí. Señor, llévame a tus andrios, al hogar santo, a la tarde pronuncié, Señor, tu rostro quiero ver. Crózame por la noche en nombre, en donde el sacerdo te canta, tengo hambre y sed de justicia, y sólo encuentro un lugar. Crózame por la noche en nombre, en donde el sacerdo te canta, tengo hambre y sed de justicia, y sólo encuentro un lugar. Crózame por la noche en nombre, en donde el sacerdo te canta, tengo hambre y sed de justicia, y sólo encuentro un lugar. Gracias.